Con saldos rojos vendría trabajando el Expreso Austral durante el 2014. La situación en los últimos cuatro meses se habría tornado insostenible. El déficit del Club Colorado superaría los 3 millones de dólares. Ante esta situación y para confirmar este dato, acudimos a las oficinas del equipo en busca de información. Durante varios días solicitamos una entrevista con la dirigencia. No obstante, lo que obtuvimos fue negativas. No le contesté ahora porque precisamente hoy día no podía. Sí, y no puede ahora. Pero tengo que también. Es rapidísimo, es cuestión de dos minutos. No puedo ganar. En la cancha los jugadores luchan por los puntos. El equipo se aleja de los últimos lugares y por ende del fantasma del descenso. No obstante, tras el pitazo final, los problemas económicos están latentes. Y es que la institución adeuda la plantilla de jugadores de los últimos tres meses. Uno quizás vive con lo justo, nos pagan de pronto no mensualmente. Entonces uno se acumulan las deudas y todo lo que recibe quizás es solo para pagar las deudas. Es difícil para todo. Hay gente que a veces no tiene para pagar los arriendo o no tiene para comer, pero hacen el esfuerzo. La verdad están haciendo el esfuerzo. Pero las cuentas por pagar no solo se centran en los sueldos y salarios. La deuda con el IIS bordea los 500 mil dólares, mientras que el servicio de rentas internas exige el inmediato pago de 800 mil dólares. Son deudas sobre todo de ejercicios económicos del año 2008 y del año 2012. Estas deudas adquirieron firmeza hace un par de meses atrás. Ante la negativa del club, la entidad tributaria tuvo que ejercer medidas drásticas, como la incautación de la taquilla de los tres últimos partidos, que los colorados jugaron como locales. En el caso nuestro no nos queda otra salida, sino proceder de la manera legal. A pesar de que la campaña del equipo colorado este año no ha sido buena, la hinchada no ha dejado de asistir al estadio. Un promedio de 6 mil personas llegan cuando juega el Cuenquita de local. En promedio esta es la segunda mejor asistencia del campeonato nacional, después de la hinchada eléctrica. El apoyo financiero de la empresa pública y privada podría dar un respiro a la economía de los camisetas coloradas. En Cuenquiván Rodríguez, 24 horas.